La hija de William Levy lo encontró con otra mujer Esto sí que es un verdadero drama de telenovela Kylie, la hija de William Levy, ha sido testigo de un dramático episodio en la vida de su papá y su mamá Elizabeth Gutiérrez Parece que el querido William fue pillado con las manos sobre otra mujer en su habitación La actriz llevó a su hija de 14 años y sus sobrinas a la casa de William pues ya ellos vivían separados La adolescente entró mientras su madre se quedó afuera de la residencia Cuando la jovencita fue a buscar su ropa, escuchó a su papá en su habitación con otra mujer La situación se puso tensa cuando Kylie comenzó a gritar y a golpear la puerta exigiendo respuestas sobre la presencia de esa misteriosa mujer William empujó a su propia hija para evitar que entrara La prima de Kylie confirmó la versión de los hechos corroborando que el actor en efecto la empujó Levy aseguró que no lo hizo para dañar a su hija ya que supuestamente él se estaba cambiando en ese momento Resulta que Kylie y Elizabeth llamaron a la policía para revisar la casa en busca de la misteriosa mujer Sin embargo, la vivienda es tan grande que los agentes no lograron encontrarla La hija de William asegura haberla visto correr Incluso la actriz afirma tener fotos que prueban que había una mujer en la casa Para colmo, el video de la intervención policial se ha hecho público Parece que no pueden mantener estos asuntos en secreto por cuestiones de seguridad Así que los comparten con los medios de comunicación Esto ha dejado al descubierto que Elizabeth Gutiérrez también sufrió abuso físico y psicológico por parte de William Levy ¡Qué horror! Y para rematar, el actor ha dicho que nunca perdonará a la madre de sus hijos por haber hablado sobre su situación sentimental Los agentes ingresaron a la casa acompañados de Levy Este calificó la situación como una locura Sin embargo, lo que sucedió en el interior de la vivienda no pudo ser compartido ya que se trata de un espacio privado Kylie está siendo afectada por el enfrentamiento entre sus padres y Elizabeth Gutiérrez asegura que su hija más pequeña está al tanto de todo lo que ha sucedido en la relación de sus padres Al ser una separación tan polémica es triste ver cómo los hijos tienen que pasar por este terrible momento ¡Gracias por ver el contexto! ¡Gracias!